Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Hoy los he invitado una vez más acá a la sala de mi casa para conversar con ustedes y darle respuesta a las preguntas que me estuvieron haciendo por Instagram Les dije que iba a grabar este video y que me hicieran la pregunta que quisieran y se las iba a responder, así que bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar con este video que me hicieron un montón de preguntas Querían saber cosas sobre mí, así que vamos a comenzar Me preguntan, ¿te irías a vivir fuera de Austria? O sea, que se me iría de Austria Yo creo que sí, sí me veo viviendo en otro país por un tiempo Creo que me gustaría seguir acá, ir a otro país dos años tal vez o uno y regresar Por ejemplo, me llama mucho la atención vivir en España e incluso de viejita tal vez junto a una playa así, no sé, en Grecia me encantaría o en Italia, junto a la playa, algo tranquilo, seguro que tengas todo el desarrollo de Europa y a la vez playa y buen clima Pero bueno, esos son planes al futuro Por ahora estoy muy feliz en Austria porque me está yendo bastante bien y bueno, estoy aprovechando las oportunidades Otra de las preguntas que me hicieron ¿Lugar favorito en Austria para vivir? Viena O sea, yo he conocido no tanto, pero sí he conocido como las ciudades más grandes de Austria aparte de Viena y eso, y Viena O sea, a mí me encantan las ciudades De hecho, yo me mudé en mi ciudad pequeñita a Caracas porque yo quería vivir en Caracas y yo amo las ciudades grandes Viena no es tan grande en comparación con Madrid y otras ciudades de otros países pero sin lugar a duda si vas a vivir en Austria, te recomiendo Viena porque es donde está todo Y eso que aquí falta un montón de cosas Imagínate vivir en un pueblo, no sé, no es lo mío ¿Qué tan difícil es conseguir trabajo con poco alemán y teniendo la tarjeta roja, blanca, roja plus? Si tienes la tarjeta roja, blanca, roja plus tienes libre acceso al mercado laboral y ya ahí tendrías sí, puedes trabajar lo que quieras y si no sabes alemán es difícil, pero no es tan difícil si estás dispuesto a hacer cualquier tipo de trabajo porque trabajos profesionales en español, por ejemplo, quedan mucho más difícil conseguir pero a lo mejor si estás dispuesta a cuidar niños limpiar casas trabajar en restaurantes entonces mesonero aunque tengas un título universitario en tu país entonces es más posible que consigas porque si hay lugares en donde si no tienes mucho contacto con el público puedes conseguir un trabajo Bueno, veo que me hicieron también preguntas en general no solo de mí Vamos a ver otra pregunta ¿Pierdes la visa si te divorcias de un austriaco? Sí, en teoría sí todo depende de cuánto tiempo pases con esa persona austriaca hay un mínimo como que de dos años que hayan vivido juntos hay que ver el caso en específico pero sí, tú tienes que vivir con la persona austriaca nos pasó en el bufete de abogados donde yo trabajo estuvimos un cliente el mes pasado que se casó como en abril y en septiembre se divorció y después, dos años después fue que le llegó la notificación de que él estaba ilegal en Austria desde esa vez que se divorció porque no se habían dado cuenta entonces se dieron cuenta tarde y la verdad es que Austria sí pena mucho eso porque tu visa es para vivir con esas personas y si tú ya no vives y estás casada con esa persona entonces ya tu visa no es para lo que te la dieron ¿Sí me explico? ¿Cómo hacer declaración de la renta? eso lo puedes hacer con un asesor de impuesto depende de tu situación si eres empresario, si eres trabajador sí, un asesor de impuesto en alemán sería un steuerberata puedes buscar y él te ayudaría ¿Hay asesores? sí, hay asesores ¿Cómo son los turcos en Austria? ¿Son una comunidad problemática o amables? Leí la pregunta tal cual me la escribieron, ¿ok? no es como yo la plantearía en realidad en este tema de las personas de esos países yo estudié alemán con muchísimos de ellos en la universidad también, el máster y son personas, o sea, súper alegres siento yo que son les gusta mucho hacer fiestas siempre están como de buen ánimo activos que hay por ahí y yo hice muchas amistades turcas y bueno, en Venezuela había muchísimos turcos y siempre he tenido amigos turcos así que yo considero que son personas muy bien como todos, siempre hay sus excepciones pero en general hay muchas personas de ellos que vienen aquí a aprovechar las oportunidades abren negocios o sea, ellos tienen dominado toda Viena todas ustedes, tienen muchísimos negocios así que creo que de eso deberíamos aprender todos sí, a echarle para adelante y darle sí, ¿qué tal es la vida no tuya en Viena? ok, ya va, que no entiendo ¿qué tal es la vida tuya en Viena? ok, mi vida en Viena actualmente está muy bien estoy trabajando en las dos áreas que me especialicé que estudié y me siento muy feliz por eso siempre vivo con el miedito obviamente de volver atrás de que pierdo uno de los trabajos o que ya no me vaya tan bien pero bueno, yo creo que todo lo dejo en manos de Dios yo estoy haciendo lo mejor que puedo y estoy dándole actualmente trabajo en una embajada y en un bufete de abogados en donde asesoro legalmente a personas de Latinoamérica que desean venir a Austria o que ya están en Austria y desean asesoría en español en eso estoy especializada y en la embajada estoy en el área internacional para una embajada latina así que bueno, esa es mi realidad ahorita en el 2023 no sé qué va a ser en verano a finales del año, no lo sé pero esa es mi realidad al momento de este video ¿cómo...? ajá, sitios web para buscar empleos sitios web yo les recomiendo que se abran LinkedIn se abran su perfil y eso lo pongan Tuning pero Tuning, Tuning, Tuning eso lo pongan hermoso, perfecto una buena foto de perfil, por favor toda su descripción hagan su... si quieren buscar trabajo en Europa su perfil en inglés, obviamente y apliquen por LinkedIn hay muchísimos trabajos siempre en Austria lo usan mucho publican ahí los trabajos así que los que quieren vivir en Austria y trabajar estén atentos por ahí también hay una plataforma que se llama Hockeyfy pero eso es un app no sé si funciona en Latinoamérica pero acá en Austria está y ahí las empresas buscan tú, haces tu perfil es como un Facebook haces tu perfil las empresas te absorben o tú les escribes a ellos entonces está súper chévere también pueden buscar en en Wilhaven se escribe W-I-L-L-A-W-I-L-L-H-A-B-A-E-N Wilhaven Wilhaven en español y ahí está la opción de Jobs y también hay publican muchos otra es en Jobs Suchen in Wien o sea sería búsqueda de trabajo en Viena en Facebook los grupos de Facebook ahí publican muchísimo también les recomiendo instituciones que recomiendes para acreditar el alemán o el inglés si van a trabajar o a estudiar necesitan el TOEFL y todos esos certificados internacionales ya tienen que buscar una institución si son si es para estudiar el alemán yo recomiendo el Toysh Academy que yo he trabajado con ellos ellos han sido parte patrocinantes de este canal y de verdad no por eso yo hice un video sobre ellos yo ahí estudié estudió mi hermano seis meses y en seis meses logró hablar muy bien el idioma ya bueno ya está el solito dándole y de verdad yo lo recomiendo porque yo fui testigo tanto en lo personal como por mi hermano de eso y creo y está muy bien el precio en relación con otros cursos es muy bueno también está el SPRAGEN Centrum que yo también estudio ahí inglés y muy bueno los dos son los que yo recomiendo SPRAGEN Centrum y Doysh Academy ¿qué tantos días antes de expirar la visa debo renovarla? tienes para renovarla como máximo tres meses antes de que se te expire yo te recomiendo que la hagas un mes un mes antes porque tres meses es muchísimo yo lo hice una vez y me regañó la señora el magistrado me dijo que es mucho tiempo y se le podían perder mis documentos ellos no te pueden dar una nueva visa hasta que se te vence la actual si es claro no te pueden citar ni dar resolución de tu situación hasta que se te vence se tiene que estar tres meses con tus documentos ahí parados y la chica me dijo se me puede perder se me puede perder no lo hagas así se le recomienda un mes antes ¿los austríacos son de mente fría o buen humor? es que depende por ejemplo yo conozco ahorita estoy mucho con una chica austríaca y ella es la más activa del grupo y tiene más edad que todos los del grupo o sea y mis vecinos actualmente son unos viejitos y en el apartamento anterior eran unos viejitos y nos invitaban a su casa a tomar a comer y era como que yo decía wow o sea y yo me quería ir a dormir ya en un cierto punto cansada y ellos no vamos vamos y coman y tal y yo creo que depende mucho en sí sí que es otra cultura totalmente diferente a lo mejor para lo que a ti te da chiste a lo mejor a ellos no y viceversa lo que a ti te gusta a ellos no pero es otra cultura es otra cultura y la idea si se quieren quedar a vivir acá tienen que adaptarse y buscarle la tostada a la cosa el como el queso a la tostada porque sí que si no les puede afectar mucho entonces es importante que se adapten ¿cómo lo lograste? hay muchas formas de lograrla yo la logré por vivir más de 6 años en Austria y haber ganado más de hay montos que varían pero son como 38 mil euros en los últimos 3 años bla bla esa es una forma y otra forma como estudiante que es como a los 10 años para recibir la residencia permanente hay muchas formas también si eres pareja de un austriaco o europeo viviendo en Austria pero bueno así yo la logré por esa causal y todavía no me la han dado ya me la probaron y no me han dado mi pasaporte pero bueno no importa ¿cuál es el mejor operador de teléfono? yo tengo Drive pero hay muchísimos en realidad yo sí recomiendo Drive porque es el que yo tengo y tengo también un plan de Drive que me permite hacer llamas internacionales y eso entonces en comparación con por lo menos mi novio tiene creo que es Magent algo así no es igual pero yo creo que o sea depende del plan que escojas y los precios varían depende del plan y todo entonces creo que en realidad aquí todo eso funciona muy bien así que por eso no se preocupen que aquí van a encontrar hasta en el supermercado chips que pueden comprar para meterlo a su celular y por 10 euros al mes tienen no sé cuántos gigas y todo bien o sea que hay tarifas para todos los públicos así que no se preocupen a ver sí ya estas son las preguntas que me hicieron para este video chicos espero que en algo hayan podido aprender recuerden que si requieren asesoría personalizada sobre su trámite estoy trabajando en un bufete de abogado nos pueden contactar a j.salazar arroba ambalclama.com se lo voy a escribir por aquí no se preocupen y me pueden enviar un email de que quieren asesoría personalizada profesional esto es un servicio que ofrecemos en el bufete de abogado así que bueno si quieren también alguna consulta en específico también me pueden escribir por mis redes sociales y unirse al grupo de facebook tenemos un grupo de facebook ya somos mal de mil y pico métanse al grupo de facebook porque por ahí también pueden hacer preguntas así que bueno nos vemos por las redes sociales chicos que estén muy bien y sigan adelante con sus sueños nos vemos chao chau